En una mañana pesada, con mucha humedad, baja presión atmosférica, alta probabilidad de precipitaciones, nosotros aquí en el estudio tenemos una visita extraordinaria. La luna está llena y viene como que de allí atravesando las nubes y ya se los presento. Realmente un príncipe. Bienvenido, principito. ¿Qué tal? Hola, mi amor. Buen día. Hizo un gran camino, un camino largo. Llegó hasta aquí y vino a compartir una madrugada con nosotros. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. ¿Por qué no me contás algo de tu mundo, tesoro? ¿Por qué no me contás algo? Así yo también comparto esa alegría que tienen allí en ese mundo tan especial, ¿no? Con tanto amor. Bueno, yo vengo desde el asteroide B612, donde tengo tres volcanes que me llegan hasta la rodilla y una flor que es única en el mundo. Después me fui del planeta a buscar nuevos amigos y estuve viendo, estuve pasando por distintos planetas. Se supone el del borracho, el vanidoso, el hombre de negocios, hasta que llegué a la tierra. Qué bien que viniste a visitarme. Sí. Gracias, principito. Cuánto dulzura, cuánto amor, gracias. Y está en el teatro, ¿no? Lo vamos a ver al principito. Sí, sí, exactamente, en el Auditorio de Belgrano. ¿Me puedes contar algo más de tu mundo? Sí, después fui a la tierra, donde conocí a una serpiente y me hice dos grandes amigos, el aviador y el zorro. Ajá. Uy, las vacaciones de invierno, qué lindo para aprovecharlo. Sí, empezamos el sábado. Me decías que conociste al aviador y a... Y al zorro. Y al zorro. ¿Y? Qué linda experiencia, ¿no? Aprendiste un montonazo. Aprendí un montón, un amigo increíble. ¿Y la rosa? La rosa es única en el mundo. Ustedes notaron, amigos, cómo suspiró al hablar de la rosa. Por algo será, ¿no? Vos sabés, principito, que agradecemos tu dulzura. Gracias por haber compartido este momento con nosotros, por haber bajado desde la luna, atravesando las nubes que hay esta mañana. Y te pedimos un favor muy grande, principito, que te quedes aquí con nosotros y que le mandes un beso enorme, enorme a un gran amigo, que es tu director, ¿no, principito? Eduardo Gondel. Eduardo Gondel. Te queremos siempre, Eduardo, ¿eh? Te quiero, te guardo siempre en el corazón, siempre, siempre, siempre. Un gran meteorólogo, además de un gran director. ¿Qué tal, Che, que es como director? ¿Cómo anda? ¡Guau! ¡Buenísimo! Es impresionante. Gracias, principito, gracias, mi cielo. Gracias a usted. Por tanta dulzura. Quédate un poquito con nosotros mientras vemos cómo está, si está lloviendo, no está lloviendo. ¿Qué está pasando afuera a esta hora? Ahí tenemos la madrugada, queridísimos amigos, con casi 19 grados. Y esa visita dulcísima, extraordinaria, de un principito exquisito, como para compartirlo. Amigos, amiguitos, chicos, si quieren verlo, no se lo pierdan en el teatro. Está aquí en la ciudad de Buenos Aires, dirigido por Eduardo Gondel, El Príncipe. Disfrútenlo, compártanlo. Si pueden verlo, no se lo pierdan, ¿eh? Está en el teatro. Ganó muchísimos premios, ¿vos sabés, Alejandro? Y después del principito... Un príncipe. El príncipe, ¿eh? Bueno, ya, más que príncipe, ya está para rey, ¿no? Escúchame, mirá esta imagen de radar. Mirá esta imagen de radar. Miremos mi reino, a ver. Sí, el principito atravesó todas estas nubes, los puntos rojos, es a donde están las nubes que pueden dar tormentas muy aisladitas, ¿eh? No tremendas, pero sí algunas. Los puntitos rojos, entonces. ¿Qué tenés para contarnos, Ale? Eh, vimos ayer la llegada del seleccionado argentino de la República Argentina. Vamos a Alemania, ¿eh? La tierra del campeón, en vivo. A ver cómo está llegando. Mirá el recibimiento. A lo alemán, ¿eh? Organizadito, organizadito. Fijate vos, ahí está el micro. Todo controlado. Pero con mucha pasión también, ¿eh? Oh, tienen pasión. Ayer en las calles de Verdín, más de 350.000 personas celebraron el triunfo y el campeonato de Alemania, obtenido el último domingo. Y ahora este recibimiento, indudablemente, con mucha fuerza. Bueno, felicitaciones, campeón, entonces. ¿Cómo estás, Nadia? Por supuesto, yo estoy muy bien. Pero los nuestros, ¿cómo le jugaron, eh? Con fuerza, con dignidad, con valor. Nos representaron que es un orgullo para todos, ¿eh? Los nuestros corazones los queremos. Vamos a repasar algunos de los mensajes de Facebook de esta mañana, los mimitos que recibe Nadia. Ahí tenemos a Marisa Chávez. Hola, Nadia, te veo todas las mañanas en General José de San Martín. Chaco, besos. Ay, Marisa Chávez, desde Chacos. Corazón, qué calor esta mañana en Chaco, qué humedad. Bueno, después para mañana se vienen las tormentas, Marisa. Vicente Muñoz, hola, Nadia. Manda salud para toda la gente de Quijano, en Salta. No olvides que te vemos todos los días. Ya empiezan a aparecer las fotitos sin la camiseta argentina. Vamos a extrañar, ¿eh? Ay, qué lindos son esos chicos, Vicente, querido. Cuatro bombones. Veste, Cari, lo que son. Qué calaberos, ¿eh? Marisura. ¿Serán todos hermanitos? Ay, sí, supongo que sí. Gracias, mitos. Tenían la misma carita. Tenés razón. Pero primos, primos, hermanos. Gracias, me están maltratando. Que tiene ganas, que sean primos, son primos. Qué lindos los primos. Ale, por favor, no maltrate, Sacari. Ahí estamos, ahí aparece Mario Farías. Dice, buen día, desde mi ciudad, en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Una postal del río Salado, muy crecido, como consecuencia de tanta agua que nos trae el Paraná. Saludos para todos. Sí, Mario, querido, sí. Estamos con esta anomalía del niño, de bastante intensa fuerza, ¿no? Con una intensidad de moderado, aleve, pero originará más lluvias. Atentos en la primavera, va a seguir lloviendo en exceso. Bueno, muy bien, con esta postal nos despedimos de Facebook por un ratito nada más, o al menos esta mañana. Vamos a repasar, Nadia, si te parece, algunos de los temas que estaremos ampliando en instantes a través de Visión 7. La patria es el otro, el equipo es el otro. En el encuentro con la presidenta, el técnico Alejandro Isabela, les agradeció a los jugadores por el esfuerzo brindado en el Mundial. Fue en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, donde una multitud recibió y aplaudió a la selección. También en esta edición de Visión 7 estaremos analizando, entre otros temas, micros. La UTA anunció un paro. El gremio comenzará mañana una huelga por tiempo indeterminado debido a la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. La medida afectará al servicio de larga distancia a días del inicio de las vacaciones de invierno. Nos quedan en instantes aquí en Visión 7. Fantástico, Alejandro, fantástico. Gracias al Principito por haber estado con nosotros. Gracias a los amigos de Oberá. No me olvidé de ustedes, el 9 de julio se cumplió un aniversario de la creación de la ciudad. Ya vamos a presentar el informe. Y gracias a Janet que me viste y todo su equipo. Y esta, gracias al servicio meteorológico. Fíjense el frentazo aquí, todo esto blanco. Hay muchísima nubosidad que se aproxima a la ciudad de Buenos Aires. Aire muy cálido en el norte del país, originando condiciones de inestabilidad. Y estas son las lluvias previstas para hoy. Aquí están todo el litoral este de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué fuerza! ¡Qué azul! Atentos, de manera aislada puede llegar a caer mucha agua. Y en la zona cordillerana también vemos allí precipitaciones. Vamos al miércoles. Aflojan las lluvias. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Para nuestros amigos del litoral. Pero algo ahí en Misiones puede caer. En Santa Fe, poquito. Y en la zona de la cordillera de la región Cuyana, Neuquén, Río Negro, también precipitaciones. La Patagonia, qué bien en el sur, ¿eh? Ahí los amigos. Lojito el viento, eso está bueno. Bueno, jueves, bueno, no hay mucho descanso. Les decía, la anomalía, la presencia del niño origina esto. Otra vez en el litoral lluvia, zona central, entra alta presión, con mucho frío, ¿eh? Y en la Patagonia, vemos en la cordillera el jueves, en la Patagonia, sí, alguna precipitación. Nos vamos ahora al viernes ya, ¿no, Cari? Sí. Ya llegamos al viernes, deja de llover. Fíjate, Cari, alta presión en el norte del país. Otro anticiclonazo que entra desde el Pacífico y limpia, como que barre toda la humedad, norte, centro del país. Santa Cruz, casi sin viento. Eso es una novedad, ¿eh? Nada, calma, calma, las isobaras, como que no se quieren. Están separaditas. En Tierra del Fuego alguna precipitación. Y vamos a repasar, porque creo que es conveniente. Aquí, el Gran Buenos Aires, fíjense, mucha nubosidad. El principito la atravesó toda para ser con nosotros. Amiguitos queridos, los chicos del cole, pueden verlo, disfrutarlo. Es un encanto, es muy lindo el espectáculo. Eduardo Bondela hizo un gran trabajo. Mucha, mucha inestabilidad, algunas tormentas aisladas. Y en la ciudad de Buenos Aires, casi 19 grados. Pero fíjense la humedad, 88%. No da tan alto porque la temperatura es alta también, pero hay mucho vapor de agua. Los pelos de Cari, los míos, uy, qué difícil de controlar. Aquí, queridos amigos, la máxima 20. Y gracias por su fidelidad. Nadia, que lo pases precioso. A todos nuestros amigos lo mismo. Nosotras nos volvemos a encontrar mañana a seis y media puntuales, como siempre. Así es, Cari. Buen día, las noticias. Hola. Hola, Nadia. Hola, Cari. Muy buen día para todos en esta mañana pringosa. Que bien el musicalizador. Estábamos con el Rosario en el muro de Don Corrello y la zona, arrancando la mañana. Estás en la soltera. No saltes. Si están en la soltera, no saltes. Vos quedate, quedate a vernos a nosotros. Bueno, Nadia, ¿qué va a pasar con esta humedad? Que, como decíamos, una mañana muy pringosa en Buenos Aires, para no decir pegajosa, que es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, a la noche cambia todo esto, viene el sur y limpia. Perfecto. Entonces, en un ratito nada más Nadia nos va a estar contando, no solamente lo que pasa aquí, sino también en todo el país, porque se queda con nosotros. Saludamos a Cari y a todos ustedes en casa por estar todos los días junto a Visión 7.